Suba, suba, se siente. Pero cómo va, cómo va, cómo va. No te amas a bailar, lo caliente. Que vayan, que creen, que los favores. El sol, tu goceador y el caño. No puedes dar negro, no, no. Suba, 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 suba. Estaba la entrada de la cuerda, que es la rica. Ahí sí que lo sigue y que lo sigue. E.J. Kurembangong